Aquí sigue firme la bandera Protegiendo plomo y sangre nuestras tierras Hacia lo que el señor ordena Carrillo, apellido que aquí se respeta Soy el H2, mi clave y mi empresa Al tiro pa' lo que venga Sea por la ciudad o por la sierra Bien montado en la blindada Se me mira por brechas y carretera Al tiro los H es pa' cualquier problema Tencillado siempre pa' cuidar al jefe En caliente se acelera Calmado me miran donde sea No acostumbro a hablar de más Siempre sencillo de mi padre traigo a escuela El respeto se lo gana quien respeta Siempre al tiro con mi gente Allá en Uruachi que están en malas y buenas Y cuando me empiezo suenan los corridos Pa' bailar el cuaco, el prieto con sentido Un suspiro pa' activarnos Que me traigan más botellas que ando alegre Ya saben que no paramos Y que son el nivel plebes Y que truenen a su perona compa H Mis pies aquí en el cielo se quedan A pesar que ahora bateamos y humilde Y eso fácil se comprueba De mis viejos la humildad Tengo herencia Un abrazo a mis hermanos y familia Yo respondo por cualquiera Mi cuernito no se me despega Y me lo trae su perona Pa' escupir veleno Siempre está que tienta En sus gachas una virgen se refleja Es la que me cuida Por donde yo vaya Le agradezco mucho a ella La clave echa dos Escuchada por el radio Y todos en uno Dicen mis muchachos Siempre listos y encillados Por Chihuahua sigue fuerte el apellido Y el Señor sigue ordenando